Sí, prepárate porque hoy tengo un episodio totalmente distinto y vas a conocer la cocina verdadera de Idear Vlog acá. Ajá, contame, ¿qué voy a conocer? Porque por primera vez vas a ver el proceso completo para crear un vídeo, pero hay una trampa, algo especial. ¿Y qué puede ser eso especial que me estás contando y que es tan interesante? Edición automática por detección de voz y pausas. Ajá, suena interesante, cuéntame más. No, prefiero... No, no, vamos de vuelta. No, prefiero mostrarte todo hoy en Idear Vlog. Me parece que si así fueran las aperturas, nadie vería mi canal porque sería no solamente malísimo, sino además aburrido. Porque claro, la estética de YouTube, el tiempo y la vertiginosidad de la comunicación utilizan técnicas como el Jump Cut. Qué interesante, Jump Cut, ok, voy cortando entre saltos de imagen basada en el audio. Y ese proceso es un proceso complejo que lleva mucho tiempo y casi es el 60% del tiempo que dedico a edición en cada uno de los vídeos de este canal. Así que te voy a mostrar primero que nada cómo lo hago habitualmente. O mejor dicho, cómo lo hace todo el mundo habitualmente y cómo lo hacía yo antes, en el pasado. Fíjate. Bueno, mira, te muestro. Básicamente lo que hago todas las veces es agarro el vídeo, me fijo que sea el correcto, a ver qué digo. Porque por primera vez vas a ver el proceso. Ok, perfecto. Sí, es este vídeo. Lo tiro al timeline. Le hago un pequeño zoom. Y como verás, a mí lo que me gusta la estética para que me quede bien el Jump Cut es dejar estas pausas y entre medio de las pausas, a mí lo que me gusta es cambiar los planos. Me voy moviendo de distintos lugares en cada una de las tomas para que quede bien. Incluso a veces altero el orden para que quede mejor. Entonces, vamos a traer hasta acá. Podés usar la B para ir editando y que se acomode el timeline automáticamente. Y después lo que hago es aplico todos los cortes con Cut, con la C. Vamos a hacer un pequeño zoom. Marco todos los cortes. Entonces, obviamente los Curios y Martes me lleva muchísimo más trabajo porque hay que ir marcando cada uno de todos los cortes y toda la infraestructura del vídeo. Y cada uno de los cortes a veces en la narración o cuando hago más de un personaje debo hacer que coincidan. Entonces, bueno, venimos hasta acá. Tenemos este corte, este corte. Voy marcando así todos los cortes. A mí me gusta, por ejemplo, acá dejé una pancita. Es una S, ves que quedó muy larga. Lo que hago es la corto en la mitad para que quede un poco mejor balanceada. Marco todas. En este caso es lo mismo. Ahí hay una respirada. Entonces arranco justo cuando empieza a subir la montaña. A ver acá qué digo. No, prefiero... No, no, vamos a... Todo esto quedó mal. Entonces lo que hago es lo elimino. Vamos a marcar estos dos. Con Alt y Delete directamente te lo corta. Y me quedan un par de cortes. Muy bien. Y entonces ahora lo que hago es marco con Shift todos. Alt y Suprimir me los va borrando. Shift, Alt y Suprimir. Y sé que algunos están incorrectos en el orden. Vamos a verlo. No, prepárate porque hoy tengo un episodio. Y este. Bien, este lo que hago es lo pongo así. Invierto el orden. Y este me lo traigo acá porque es una cotación del segundo personaje para que quede bien narrado. A conocer... Ajá, cuéntame. ¿Qué voy a conocer? La cocina verdadera de Idear Vlog acá. Porque por primera vez vas a... Ok, excelente. Así es como se hace. Muy bien. Ahora ya lo viste. ¿Viste cómo quedó la edición? ¿Cuál era el proceso? Ir cortando, sacando las pausas. Así que te voy a mostrar la apertura nuevamente. Terminada con esa estética de edición. Fijate. Sí, prepárate porque hoy tengo un episodio totalmente distinto. Y vas a conocer... Ajá, contame. ¿Qué voy a conocer? La cocina verdadera de Idear Vlog acá. Porque por primera vez vas a ver el proceso completo para crear un video. Pero hay una trampa, algo especial. ¿Y qué puede ser eso especial que me estás contando y que es tan interesante? Edición automática por detección de voz y pausas. Ajá, suena interesante. Cuéntame más. No, prefiero mostrarte todo hoy en Idear Vlog. Ok, mucho mejor. Además le apliqué color, el loot y toda la estética final. Sin embargo, en este programa te quiero hablar de Time Vault. Y algo que me voló la cabeza cuando lo conocí. Porque es un sistema de autoedición. Y este episodio va a ser de dos partes. Este jueves es la primera parte. Y el jueves que viene, la segunda parte con otras aplicaciones que realmente te van a sorprender. Porque Time Vault hace mucho más de lo que vas a ver hoy. Sin embargo, te voy a mostrar por qué puedo ahora hacer videos diarios. Simplemente porque hago este proceso. Sin embargo, en el segundo método vamos a utilizar Time Vault. Corremos la aplicación, vamos a ejecutarla. Acá está. Verás, la interfaz es súper simple y este es el primer episodio de Time Vault. Así que te voy a mostrar por qué es una revolución. Y la revolución es traída por Time Vault. Muy bien, ¿viste qué apertura? Bueno, fíjate cómo funciona. Vamos a agarrar, el video era este. En el que tengo todo. Muy bien. Agarramos y lo tiramos acá. Lo analiza. Hace su magia. Y ahí encontró toda la lógica. Yo lo tengo programado que quiero 0,02 segundos al final, al principio. Y lo tengo en menos 40 dB. Con lo cual, fíjate que me pegó algunos niveles. Vamos a probar en menos 29 dB y vuelvo a re-escanear. Ahí ya veo que no tiene errores. Le vamos a pegar una revisada. Fíjate, me preparó todos los clips. En este episodio te voy a mostrar la versión más simple. Así que lo que voy a hacer, puedo renderizar, aplicar transiciones, efectos. Pero es parte del video 2. Acá simplemente lo que hago, puedo exportar un XML para Final Cut, un XML estándar que funciona en Premiere en un montón de softwares o un EDL. Por si no sabés, EDL es Edit Decision List. En este caso voy a exportar un XML porque viene enriquecido y no me altera parte de la información que para mí va a ser muy útil porque voy a colorear en Premiere. Así que solo aprieto ahí. Ya está, ya termino. Ese es todo el proceso con Time Vault. Tiempo total 19 segundos. 19 segundos. Empecé y apreté el botón con ajuste y todo de volumen. 19 segundos. Muy bien, y vos te preguntarás, ¿y en qué queda eso? ¿Cómo se hace? Bueno, una vez que tengo exportado el XML porque yo he llegado a la conclusión que se comporta mejor que el EDL, lo que hago es lo pongo en Premiere, por ejemplo. Lo puedo poner en Final Cut o en muchos programas que son compatibles con Edit Decision List. Sin embargo, directamente los tiro en el programa y hago esto. Bueno, como podés ver en Premiere yo tenía mi Timeline y las escenas. Así que lo que voy a hacer en este caso, vamos a dejar todo esto, le voy a tirar una carpetita, Hold, le voy a poner y tiro todo esto adentro de esa carpetita. Y lo que voy a hacer es tirar al proyecto de Premiere el XML. Cuando tirás el XML, automáticamente te va a importar el archivo y el video asociado. Le doy doble clic y fíjate, ya me tiró la edición completa. Vamos a verlo cómo está. Me llevó muy pocos segundos antes y vamos a verlo ahora. Sí, prepárate porque hoy tengo un episodio totalmente distinto y vas a conocer la cocina verdadera de Idear Vlog acá. Ajá, contame qué... Ahí me quedó mal porque se acuerdan que eso yo lo había grabado en otro orden. Así que corremos todo, agarramos solamente este video, lo tiramos en el orden correcto, acomodamos los dos. A ver cómo queda la edición. Ajá, contame qué voy a conocer. La cocina verdadera... ¿Quedó terminado? Ya está completo. Me llevó tres segundos hacerlo gracias a Time Vault. Así que esa es la revolución que te quería presentar. Inteligencia artificial para identificar las pausas, cortarlas y armar todo el Jump Cut en una sola línea. Apenas me lleva segundos y gracias a eso he podido crear episodios constantes. Muy bien, me lleva segundos armar toda la estructura básica. Dedico mucho más tiempo en las preproducciones, es decir, en armar todos los guiones y toda la lógica. Y luego simplemente esa parte. Ahora fíjate cómo queda la edición automatizada de mi apertura. Todo lo que vas a ver a partir de ahora es hecho automáticamente con Time Vault. Sí, prepárate porque hoy tengo un episodio totalmente distinto y vas a conocer... Ajá, contame, ¿qué voy a conocer? La cocina verdadera de Idear Vlog acá. Porque por primera vez vas a ver el proceso completo para crear un video. Pero hay una trampa, algo especial. ¿Y qué puede ser eso especial que me estás contando y que es tan interesante? Edición automática por detección de voz y pausas. Ajá, suena interesante. Cuéntame más. No, prefiero mostrarte todo hoy en Idear Vlog. Muy bien, muy bien, muy bien. Y eso es lo que te quería mostrar en el primer episodio de Time Vault. Así que, si te interesa, podés ir a la página de Time Vault y conseguí. Gracias a que afortunadamente estoy logrando trabajar con ellos muy unidamente y ellos me dieron un cupón de descuento. Y si buscas por toda la red no hay cupones de descuento. Hay links de afiliados. Sin embargo, este es un cupón de descuento del 5%. Es decir, que te ahorrás el 5% del valor en la suscripción si te interesa usarlo. Si no, podés usarlo 15 días gratis. Así que usás Idear. ¿Viste? Es un cupón personalizado. Utilizás el cupón Idear en la página de Time Vault.io. Y podés usar lógica de inteligencia artificial aplicada a los intervalos de tu voz, configuración y un montón de parámetros que voy a enseñarte también en el segundo episodio. Así que espero que te guste y si es así, ya sabés, si te gustó dale like. Si no te gustó dale like en signo enfático de protesta, pero acordate, suscribite. Chabón, activá esa campanita y decíle a todos tus amigos que se suscriban porque IdearBlog trae suerte, obvio, trae suerte, ya sabés. En este caso la suerte implica un 5% de descuento en un sistema de autoedición. Pensá que por poca plata podés hacer todos tus videos de manera automatizada. Es una muy buena idea. A veces toca invertir. Evalualo. Es lo mismo comprar una lente y una cámara. Comprar este tipo de suscripciones son las que facilitan el workflow de trabajo. Así que considerá este o cualquier otro software. Obviamente yo voy a seguir investigando. Y estoy conociendo dos programas más que... Los dos son gratis. Así que en ese caso no tenés que hacer. No hacen esto mismo, pero hacen otras funciones que te pueden venir bien para automatización de trabajo. Pero la verdad que en la red no encontré nada tan sorprendente. Así que no te pierdas el próximo episodio que se viene y finalmente vamos a lanzar el curso de fotografía y video que tiene un enfoque totalmente distinto. Así que no te lo pierdas, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias!